muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos y seguimos aquí con la serie pulfear hoy capítulo 4 perdona por la de amor a la gente que está grabando otras cosillas que ya vienen al canal y que os van a molar mucho vale nada no me enrollo más deciros que gracias a todos que estés siguiendo la serie y en especial a los que comentaste ese vídeo anterior que son neotricks que un saludo tío playmaker un abrazo tío y daniel lorenzo los danos vosotros tres un fuerte abrazo y muchas gracias por comentar y seguir aquí a pie de cañón la serie y nada no me enrollo más vamos al lío pulfear 4 vamos a ver vamos a ver parece que es el camino contrario ahora arriba si ya ha ido tío quiero bajar tío se puede bajar por aquí estupendo está cerrado con llave 2 2 2 2 2 2 2 es el camino contrario de hecho sería por ahí está cerrado con llave está cerrado con llave parece que es el camino contrario parece que es el camino contrario vamos a bajar por la escalera es el camino contrario es el camino contrario vamos a bajar por aquí 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 todo es ahi tío, un sebastaiti hay algo visto, hay algo toda esta munición la munición no la habia visto antes tío vaya tela tío, vaya telita, si eso me dice que es por arriba a ver es preciso que encuentre la llave electrónica para acceder al puente de la sala de radio es preciso que encuentre la llave electrónica está arriba eso, pero hace falta la llave tío donde no puedo entrar, arriba cago en la puta cago en la hostia tío ya está tío ya está tío donde está la llave donde está la llave donde está la llave a ver cuando llago el día nos cago en traer hemos ido todo el rato ya está tío madre mía es Gracias por ver el video ¿Dónde estará la llave? Un carruzo apagado, tío Estupendo, está cerrado con llave Y aquí no solo fuera Estupendo Alguien de la cocina ventante por el otro lado, tío Está por ahí, ¿no? ¿No hay una puerta ahí? ¿O no? No sé Vaya fucking callada, tío Igual he visto el camino que tengo que tomar Está la llave y estoy flipando, ¿no? Porque yo no lo veo, tío Es que no lo veo, tío Arriba está Una mierda esa Cerrado No hay que ruido ha hecho la puerta No hay que ruido ha hecho la puerta No hay que ruido ha hecho la puerta Se ve guay, gráficamente Como hago la pared de estos del conchas, tío Encima mola Pero ¿Dónde cojones está la llave? Vamos, vamos, vamos No sé si es el pájaro aquí con el hacha No hay que ruido ha hecho la puerta y 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 tengo que encontrar y 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